¿Qué tal amigos? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más al programa de entrevistas cara a cara. Hoy hemos decidido salir de los estudios por un motivo que van a entender perfectamente. Merece la pena de vez en cuando viajar para escuchar a quien ha llevado una vida que si tuviéramos ahora que resumir en estos minutos de entrevista que tenemos casi prácticamente no podríamos hablar con él. Don Gregorio Peces Barba, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Y gracias por habernos hecho un hueco en su agenda. Con mucho gusto. Una agenda, bueno, pues apretada porque al final ha pasado por la UNED de Tudela, que es precisamente el lugar en el que nos encontramos. Estamos en el claustro. Aquí hace unos días ofreció una conferencia bajo el título Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Con él vamos a hablar, por supuesto, de esa conferencia, pero también de muchas otras cosas, porque yo no sé cuántos libros tiene escritos ya. Los que se pueden y los que... con cosas de las que se pueden contar y de las que no. Porque hay quien se pregunta si usted vale más por lo que calla o por lo que cuenta. No, yo como profesor no callo nada. Es decir, yo tengo un par de libros que son de... no son exactamente de memorias, pero que es uno que se llama La Democracia en España y otro La España Civil. Que esos libros, bueno, pues cuento lo que es discreto contar, pero los libros de científicos, que son en este momento más de 40, pues yo me vacío. Y ahora ya estoy haciendo un ensayo de persona mayor, porque en todos esos libros hay que poner notas, hay que justificar todo. Y estoy haciendo un libro que se llama Diez lecciones sobre ética, poder y derecho, que es un libro sin notas. Que son simplemente mis opiniones sobre esos temas. Y que ya voy por la página 500 y llevo menos de la mitad. O sea, que será un libro gordo o dos volúmenes. Muy bien, pues lo seguiremos seguramente. Muchas gracias. Con mucho interés. Catedrático de Derecho, rector de la Universidad Carlos III, fue presidente del Congreso, comisario de Gobierno para las víctimas del terrorismo. Supongo que cada etapa le ha aportado algo distinto, pero echando la vista atrás, ¿cuál de todas ha sido la más cómoda? Bueno, yo donde me he sentido cómodo siempre es en la universidad. O sea, que yo me considero un profesor universitario. O sea, es mi profesión, mi vocación y todo lo demás son servicios que ha habido que hacer en defensa del interés general y del bien común. Y que yo lo he hecho con muchísimo gusto. Hombre, era mucho más duro en la época de la dictadura, donde yo estuve confinado, estuve suspendido del ejercicio de la abogacía, detenido. Que en las épocas posteriores, donde, hombre, tenías que hacer un trabajo de construcción, pero donde no existía ese peligro anterior. Y yo en la vida política me he sentido siempre cómodo, haciendo la Constitución, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Luego, como presidente del Congreso, he sentido popular, pues, con excepciones de personas que fueron siempre enormemente correctas, como Manuel Aja. Yo he sentido del estrés postraumático, que yo, la verdad, es que no tenía ni idea de que eso existiera y me tuve que enterar. Entonces, cuando veía personas que realmente, aunque físicamente estaban bien, estaban destrozadas y sufriendo mucho por eso. ¿Y por qué cree que se llegó a ese punto de tensión, de enfrentamiento, cuando durante toda la vida las víctimas estaban unidos? Y era lo que cohesionaba también, de alguna forma, la sociedad. Pues, yo creo que es porque un sector del Partido Popular consideró que ese era un tema propio. Porque, en realidad, yo, con el Partido Popular, tan buena relación he tenido que he sido el único presidente votado por todos. Porque Fraga dijo a Gregorio que hay que votarle. Y yo tuve 339 votos de 346 posibles, con algunas abstenciones de algún grupo minoritario, y ningún otro presidente del Congreso lo tuvo. Por eso me resulta más inexplicable esa idea. Por eso que consideraba más propiedad es que, en aquel momento, pese a que llegó la democracia, ETA incrementó sus atentados. Y cada vez que había un acto relevante en la evolución de la aprobación de la Constitución, pues había un atentado terrorista. Yo recuerdo, por ejemplo, el 31 de octubre del 78, cuando votamos las dos cámaras ya el texto definitivo de la Constitución, pues que estaba a las 11 de la mañana y era un plato tremendo, creo que el gobernador militar de Madrid y algún otro de los jefes que le acompañaban, dos o tres, que estaban en las calles tirados muertos esperando que llegase el juez instructor. Claro, eso era durísimo, porque no lo acabas de entender. Bueno, esta gente qué quiere. Claro, el hecho es que se han hecho tres intentos, por parte de UCD, por parte del PSOE y por parte del PP, de buscar una solución negociada. Eso se ha visto que es absolutamente imposible con esa gente. Y entonces yo creo que en este momento el gran éxito policial ha amortiguado muchísimo. Y ellos ahora, si pudieran, harían mucho más daño, pero es que tampoco pueden. Realmente yo creo que la gestión en general de los ministros del Interior, y especialmente de Alfredo Pérez Rubalcaba, es una gestión excelente dirigiendo unos magníficos servicios policiales de la Policía del Estado, de las Policías Autonómicas y de la Guardia Civil. Señor Becesbarba, usted que fue asesor en las elecciones de 2004 del propio Rodríguez Zapatero, ¿cómo vivió ese intento de volver a hablar con la banda, de dialogar, de vamos a ver qué es lo que quieren y vamos a ver hasta dónde podemos llegar? Eso no lo viví muy de cerca, porque yo ya, después de eso, de los notables, yo me volví a mi universidad, pero yo vi que era una operación parecida a las anteriores, es decir, que no tiene una relevancia distinta. Y en el momento en que, claro, todos pensaban que ellos iban a ser los que solucionasen el tema, y ninguno lo solucionó, y claro, cuando ya se convenció el presidente de que sería imposible, pues tiene una política de mano muy dura y de tolerancia cero con el grupo terrorista. Usted ha dicho que fijar en la Constitución las autonomías frenaría los separatismos. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, yo creo que ha frenado la ampliación y la generalización de los separatismos, pero hay un sector que es muy recalcitrante, que es muy dogmático, pero que no tiene nada que hacer, es decir, España no se va a romper de ninguna manera. Quien piense que eso se puede producir está soñando un imposible. Y esos sectores cada día serán más reducidos, y si el Partido Nacionalista Vasco no acaba haciendo una rectificación, pues también se irá reduciendo. Esta pérdida de las elecciones es un aviso, un aviso claro de que ese camino era un mal camino. ¿Qué es lo que se ha hecho?